Esto sucede cuando sumerges tus pies en vinagre una noche a la semana. No hay que alarmarse, nos referimos al maravilloso y natural vinagre de sidra de manzana. No imaginas lo bueno que puede ser para tu cuerpo si colocas tus pies en este maravilloso y natural vinagre todas las noches a partir de ahora. Además de poseer un aroma muy característico, contiene sustancias activas que ayudan a eliminar bacterias y gérmenes que pueden afectar gravemente nuestro organismo. Esto sucede cuando sumerges tus pies en vinagre una noche a la semana. No hay que alarmarse, nos referimos al maravilloso y natural vinagre de sidra de manzana. No imaginas lo bueno que puede ser para tu cuerpo si colocas tus pies en este maravilloso y natural vinagre todas las noches a partir de ahora. Además de poseer un aroma muy característico, contiene sustancias activas que ayudan a eliminar bacterias y gérmenes que pueden afectar gravemente nuestro organismo. Los baños de pies también se denominan pediluvios y es una práctica muy extendida en todo el mundo a través de los años. El vinagre de sidra de manzana es realmente útil a la hora de cuidar la salud de nuestro cuerpo y también la de nuestro hogar, ya que tiene propiedades desinfectantes tanto para nosotros como para el ambiente donde vivimos. También puede ser usado para tratar problemas en el sistema respiratorio, digestivos y bajar de peso, es decir, el vinagre de sidra de manzana es uno de los mejores ingredientes naturales que puedes llegar a conocer en el mundo. Según los ingredientes que utilices, puedes aportar numerosos beneficios a tu baño. Si bien lo más utilizado siempre es el agua tibia para no exponer los pies a un sop térmico, también puedes utilizar hierbas, sales, especias, etc. En esta oportunidad les proponemos realizar un baño de pies con vinagre de manzana y conocer las maravillosas propiedades de este alimento. Baño de pies con vinagre de sidra de manzana El vinagre de sidra de manzana es un alimento completamente natural, sumamente poderoso a la hora de devolvernos la salud perdida. Si bien su aroma tan característico no es agradable para todos, la realidad nos demuestra que sus compuestos activos son verdaderamente importantes a la hora de eliminar gérmenes y bacterias. Nuestros pies, a menudo los olvidamos, y poseen una gran cantidad de gérmenes debido a su permanente exposición y falta de oxigenación. Por esto, es muy normal sufrir de pies secos, asperezas, callosidades y hasta infecciones por hongos. Utilizar vinagre de sidra de manzana en tu próximo baño de pies te asegurará una desinfección profunda y saludable. Además, conseguirás acabar con hongos y microbios encargados del mal olor. Lo único que deberás hacer es, calienta un poco de agua hasta obtener una temperatura media. Puedes optar por el agua a más temperatura, pero jamás caliente llena un recipiente lo suficientemente profundo como para sumergir los pies. Agrega un vaso de vinagre de sidra de manzana Agrega algunas gotas de aceite esencial de lavanda si deseas mejorar tu calidad de sueño. Además ayudará a mejorar el aroma, si lo necesitas el baño de pies jamás debe durar menos de 15 minutos. Otros usos para el vinagre de sidra de manzana Además de un baño de pies, puedes utilizar este vinagre para combatir la caspa, después de lavar con champú y antes del acondicionador, aplica un poco de vinagre de manzana sobre el cuero cabelludo y deja actuar por dos minutos luego enjuaga. Aliviar el dolor de garganta Mezcla una cucharada de vinagre en un vaso de agua y realiza gárgaras Eliminar olores del hogar Pulveriza las habitaciones del hogar con una solución de agua y vinagre de sidra, en partes iguales Acabar con el olor del calzado Para acabar con el mal olor del calzado, rocía una solución de vinagre y agua en partes iguales y ventila el calzado en el exterior Finalmente el mal olor habrá desaparecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!